Hola, soy Rodrigo Choiz, administrador y propietario del club Ladies Night, que funciona en Cali, Colombia. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Si ya estás siguiendo mi serie, te invito a que le des like a los videos. Es el mejor apoyo que me puedes brindar para que se dé a conocerlo. En este audiolibro te voy a leer el capítulo 25 de la serie que estoy escribiendo durante la cuarentena. Este capítulo 25 forma parte del tercer libro. Los libros los puedes adquirir en la tienda de Amazon en el link que aparece en la información de este video. Distopía. Memorias eróticas de un encerrado. Tercer libro. Capítulo 25. Día 115 del aislamiento. Según las noticias, estamos llegando ya a la ola de la pandemia en nuestro país. Seguimos en aislamiento y todos los establecimientos comerciales de esparcimiento y diversión completan cuatro meses de inactividad. Mi club entre ellos. Sin embargo, en Cali todos los fines de semana se escucha que hay fiestas clandestinas a pesar de las medidas de ley seca y toque de queda que ha impuesto el gobierno local. Es triste concluirlo, pero la verdad es que la cuarentena, por no haber sido general y asumida con el firme compromiso de todos en su momento, no ha sido del todo efectiva. Y los platos rotos los pagaremos todos. Continúo con mi historia con Eric. Estoy ante el espejo que hay en mi pequeño departamento arreglándome. Visto todo de negro. Una camisa de mangas largas que estoy doblando con esmero para que queden acomodadas a la altura de mis antebrazos. Pantalón de drill y zapatos de cuero. Me aplico un poco de mi loción favorita. Me coloco el collar de semillas negras que me regaló una amiga y ajusto el reloj en mi muñeca. Son las nueve de la noche, media hora más, y debo recoger a Erika en su casa como acordamos los dos. Es noche de sábado, el día de la fiesta de parejas. Ya todo está debidamente organizado en el club para que puedan operar todos los muchachos con tranquilidad. Sin embargo, les di instrucciones precisas a los encargados para que me estén escribiendo y contando cómo transcurre la noche. Me cercioro antes de salir del apartamento de que en la bolsa negra que llevo conmigo esté todo. El traje erótico para Erika, los dos antifaces que vamos a emplear en la fiesta, y la tarjeta de invitación que contiene el mapa de ubicación del lugar. Salgo, tomo el ascensor y subo a mi carro. Llego al edificio donde se encuentra el apartamento de Erika a las nueve y veinte. La llamo al celular. Hola bonita, ya estoy aquí. Hola rodilla abajo, me contesta, y colgamos al tiempo. Ubico la bolsa en el asiento de atrás y desciendo del vehículo para poder recibirla. Cuando ella sale por la puerta principal del edificio, quedo impactado. Siento una indescriptible emoción cuando veo que me ha dado gusto haciéndose un hermoso par de trenzas. Trae puesto un corto y ceñido vestido negro que permite ver sus hermosas y largas piernas, así como sus desnudos hombros. La tela del vestido sube por la parte de atrás de su espalda y se abrocha alrededor de su cuello, simulando una especie de gargantilla. Es muy sexy. Y calza los tacones negros tal como le dije. ¡Qué bien! ¡Guau! Le digo rodeando su cintura con mis brazos y le doy un beso. Erika se ríe tímida. ¿Te gustan mis trenzas? Me pregunta Coqueta. Me encantan, bonita. Gracias. Le digo sonriente. Subimos al carro y partimos enseguida en dirección de la casa campestre, donde se ha convocado la reunión. Queda fuera del perímetro urbano, a unos 10 o 15 kilómetros de Cali. Mientras conduzco, Erika me acaricia suavemente los cabellos y me mira sonriente. Mi serendipia susurra y me da un beso en la mejilla. ¿Cómo siguió mi colita? Le pregunto sin apartar mi vista de la carretera. Noto por el rabillo del ojo como Erika me hace un gesto, proyectando sus labios como si fuera a besar, en una especie de infantil puchero. No lo vuelvas a hacer, Rodri. La verdad, me dolió mi colita. Me confiesa con cara de niña consentida. ¿La fusta o yo? Le pregunto sonriendo. La fusta, me responde. Y sonriendo apenada agrega, lo otro me gustó. Ok, bonita. No volveré a usar la fusta, te lo prometo. Le respondo acariciando su desnudo muslo. El vestido y las trenzas la hacen ver muy sexy. ¿Traes puesto calzones? Le pregunto. Claro, Rodri, siempre me pongo. Me contesta riendo. Quítatelos. Quiero manejar tocándote la cuquita. Le digo. Menea la cabeza de un lado a otro y se ríe. Rodri, ¿Tú sí has sido un psicólogo? Me pregunta mientras comienza a sacarse los interiores con cuidado. Le extiendo mi mano haciéndole un gesto para que me los entregue y respondo. Un par de veces nomás. Cuando los tengo en mi mano, me percato que son negros y muy suaves al tacto. Me los llevo a la nariz. Voy a quedármelos como un recuerdo de esta noche, le digo. Erika se ríe. Los guardo en la gaveta que tiene mi carro en la parte inferior de la puerta del conductor y luego extiendo mi mano para tocar y acariciar su linda vulva que ha quedado desnudo. Erika se levanta el vestido, separa sus piernas y pone su mano sobre la mía mientras la mía. Bonita, esta reunión a la que vamos a ir es algo especial. Es, ¿cómo te dijera? Es como una fiesta de disfraces. Le confieso manteniendo mis ojos fijos en la carretera y entreabriendo sus ahora húmedos labios vaginales con mis dedos. Erika abre sus ojos y me mira. Rodri, pero yo no traje nada. Me vine así nomás con este vestido, me contesta a perpleja. No te preocupes, bonita. Tengo todo planeado. Te traje algo. Le contesto. Aparto mi mano de su vagina para alcanzar la bolsa que está en la silla de atrás y después de entregársela vuelvo a colocar mi mano en su vuelva. Ya me da como miedo recibirte regalos, ríe ella con aprehensión. Abre la bolsa y saca la prenda que hay en su interior. Es una fiesta con un código de vestuario muy estricto, le digo. Y agrego, las mujeres con trajes eróticos y los hombres vestidos ni muy formal ni muy informal. Erika contempla el traje y noto cómo le brillan los ojos. Nunca en mi vida me he puesto algo como esto, me confiesa sonriendo muy sorprendido, mientras observa con detalle el corsé negro, el par de medias y la diminuta tanguita del mismo color. Coloca todo sobre el panel frontal del carro y saca de la bolsa uno de los antifaces. ¿Y esto? Me pregunta. ¿Hace parte de la etiqueta de la fiesta? Le respondo. Rodri, yo creo que es una fiesta como rara. ¿No será peligroso? Me dice conturbada. Me río. Tranquila, bonita. Es una reunión común y corriente. Es como cuando un papá celebra el cumpleaños de uno de tus niños en el jardín y hace una fiesta temática. Le contesto sonriendo y con malicia. Erika se queda observándome de pensativa unos instantes. Ok, Rodri, confío en ti. Me contesta mirando hacia el frente y abriendo un poquitico más sus piernas para que continúe acariciándola. No tardamos en llegar a nuestro destino. Le pido a Erika que me alcance la tarjeta con el mapa que está en la bolsa para poder confirmar bien la ubicación. El lugar que se encuentra descrito en el mapa es una propiedad rodeada por un inmenso y alto muro de color blanco que se ve custodiado por varias cámaras de seguridad. Tiene un gran portón de metal negro en el que se aprecian a cada lado un par de antorchas encendidas y dos sujetos de contextura robusta vestidos de negro que vigilan la entrada. Bajo la ventanilla Hola, venimos a la reunión le digo al hombre que se ha acercado y enseguida le entrego la tarjeta de invitación junto con el mapa. El tipo revisa la tarjeta y nos mira a Erika y a mí con atención. Hola, le sonríe Erika juntando sus piernas. Observo como el sujeto enseguida utiliza una radio transmisora y solicita que nos abran la puerta. El pesado portón comienza a correrse lentamente hacia un lado. Dentro, se alcanzan a ver varios vehículos estacionados todos ellos, sin excepción, de gama alta. Reconozco la camioneta blanca de Eduardo. La casa que vemos es blanca y de dos pisos una construcción bastante moderna y rodeada, además del vasto muro por unos inmensos y muy bien cuidados jardines que están iluminados por reflectores que esparcen una bonita luz verde. Por favor, pónganse en los antifases, nos dice el sujeto al que le di la tarjeta. Asiento, le doy las gracias y comienzo a conducir mi carro hacia el interior de la propiedad a través de un camino adoquinado. Cuando estaciono mi vehículo, Erika se ajusta el antifaz de las plumas negras mirándose sonriente en el espejo de la visera. Entonces, me entrega el mío, mete la prenda erótica en la bolsa y se acomoda el vestido. Vamos, le digo después de que me he puesto la máscara. Descendemos de mi carro y caminamos cogidos de la mano hasta la puerta principal de la casa donde nos recibe un tercer sujeto vestido también de negro como los dos que vimos afuera. Pero este, a diferencia de ellos, trae puesto un antifaz blanco. El hombre nos saluda moviendo la cabeza y nos abre la puerta. Erika se aferra a mi cuerpo haciéndose de mi brazo. Ingresamos juntos a la casa. Nos quedamos gratamente impresionados. El interior de la casa es amplio y con una decoración muy moderna. Tiene una gran zona social. Al fondo, integrada de manera exisita con la construcción y a un nivel inferior en dos peldaños, se encuentra una hermosa piscina iluminada con luces azules y verdes que confieren un particular encanto. Pero lo más llamativo de la piscina es que está rodeada y construida con inmensas piedras y cuenta con varias mini cascadas iluminadas. Al nivel de la piscina hay una inmensa zona social que contiene varios sofás de color blanco. Es en esa área donde se encuentran los invitados y donde se está desarrollando la fiesta. Vemos como unas parejas están bailando y otras conversan animadamente. Pero todas ellas tienen sus antifaces puestos y las mujeres se encuentran ataviadas con sus sugestivos trajes eróticos. Es un paisaje impresionante a la vista. En una de las esquinas de la piscina en una especie de estrado descubro a un DJ que ambienta con su música la reunión y a su lado una barra donde opera un gran bar. Se encuentra sonando en este preciso momento un merengue. A nuestra izquierda hay una escalera de madera brillante muy bien cuidada que conduce al segundo piso de la casa. Pero el paso está impedido por un cordón rojo. Parece que al dueño de la casa le gusta el blanco al igual que a ti con tu apartamento. Le sonzurro a Erika riendo. Sí, me contesta ella contemplando todo. Vemos que se acercan a nosotros dos parejas. Reconozco enseguida a Eduardo y a Gloria. Hola, Rodrigo. Me saluda él efusivamente. Hola, lindo. Me dice Gloria y me estampa un beso en la boca. Erika me mira abriendo sus ojos. Erika, te presento a Gloria. Le digo sonriendo y añado. Es la esposa de mi amigo Eduardo y se lo presento también. Está muy linda tu novia. Dice Gloria dándole un beso en la mejilla a Erika y tomándola de las dos manos para mirarla bien. Eduardo nos presenta a Fernando y a Andrea. Son los anfitriones de la reunión. Él es un hombre de unos 60 años muy cuidado en su aspecto personal. Ella tiene unos 40 y es una mujer bastante atractiva. Gloria y Andrea lucen espectaculares con sus trajes. Gloria tiene un vestido enmayado súper transparente de color rojo que le llega hasta los talones y que me permite ver sin dificultad sus grandes senos y la diminuta tanga también de color rojo intenso que lleva puesta. Calza unos tacones dorados. Marta tiene un traje fastuoso. Es de cuero negro todo. Una capucha como la de caperucita que deja ver su lindo cabello castaño suelto. El vestido tiene un escote pronunciado que exhibe sus dos preciosos senos y otro escote invertido en la parte inferior que deja ver su ombligo y vientre plano. El traje continúa y se parte en dos para caer a lo largo de su par de piernas como una especie de dos capas a cada lado. El traje cuenta con una sola manga muy ceñida a su brazo y que llega hasta el codo. El otro hombro y brazo están desnudos. Lleva puesto un interior de cuero negro a la vista y unas botas con tacones también de color negro que le llegan hasta por encima de las rodillas. ¡Qué bueno tener al señor Lady's Night aquí! ríe Andrea dándome la mano y estampándome un beso en la mejilla. Rodri, Andrea ha estado varias veces en tu club me cuenta Gloria riéndose. Me encanta tu club me sonríe Andrea. Le devuelvo la sonrisa con gusto. ¿Trajiste tu traje linda? le pregunta Andrea a Erika. Ella siente aún perpleja por todo lo que está pasando. Ok, vamos para que te puedas cambiar le dice y agarra una de sus manos para llevársela con Gloria en dirección de uno de los costados de la casa. Bienvenido Rodrigo me dice Fernando y me invita a que lo acompañe junto con Eduardo a la zona social que está al lado de la piscina. Sé que puede ser incómodo me dice Fernando refiriéndose al antifaz. Pero es que en cada reunión vienen dos o tres parejas que se ponen con pendejadas. Ay, que me van a descubrir, ay, que yo no sé qué. Hace una moca graciosa. Luego añade, no, mentiras. A veces hay alguien importante y reconocido y hay que tratar de mantener la privacidad. Sí, pero al final de la noche ya todos se los han quitado junto con la ropa. Añade riendo Eduardo. En ese momento pasa una linda mujer con los senos desnudos llevando una bandeja llena de vasos con licor. Ven, Katy, dale un whisky a mi amigo, le dice Fernando. Que sean dos, por favor, le digo, pensando en Eric. La chica me sonríe y me entrega dos vasos llenos con hielo y whisky. Le devuelvo la sonrisa dándole las gracias. Le dije a Fernando que te diera una habitación para que puedas tomar tranquilo, me dice Eduardo. Yo también me voy a quedar con Gloria. Mañana desayunamos aquí, agrega. Nos sentamos los tres en uno de los sofás. Noto como hay varias parejas bailando muy contentas. La idea es que tú y tu novia la pasen bien. Esta es una reunión de parejas de mente abierta. Swingers, me dice Fernando. Pero a mí me gusta más llamarla lifestyle, concluye. Lo miro con mucha curiosidad. Es porque no necesariamente el intercambio de parejas es el fin último, me aclara. Esto que ves simplemente es un estilo de vida que va desde la forma de vestir, el modo de relacionarnos y, por supuesto, la manera en que disfrutamos cada uno del sexo, muy a nuestro modo. Me sonríe y me invita a brindar con él. Las posibilidades son muchas y las puedes realizar todas, añade Eduardo. Si quieres intercambiar, pues lo dices. Si te dicen que sí, rico. Si te dicen que no, pues no, y todos contentos. Si quieres hacer un trío, igual. Si quieres ser, que si quieres solo ver o que te vean, también. Ven un sorbo de su whisky contento. En el segundo piso están las habitaciones para tener más intimidad, aunque no hay reglas definidas, me aclara Fernando y me entrega una llave. La tuya es la segunda que encuentras después de subir la escalera. Me señala con el dedo en esa dirección. Gracias, Fernando, te digo y continúo escuchándolo. El que quiera desordenarse aquí o donde sea lo puede hacer, incluso en la piscina. Para eso la tengo climatizada. La única regla que tenemos, además de la del respeto a si te dicen no, es que para entrar a la habitación donde está la cama romana hay que hacerlo completamente desnudo. Me informa y ahora me señala una puerta que queda justo al lado de la escalera y que se encuentra cerrada en ese momento. Vemos entonces que se aproximan Erika, Gloria y Andrea. Erika se ve hermosísima. Rodrigo, esa novia tuya está muy linda, me dice Eduardo. Sí, cierto, le digo tomando un poco de mi whisky. El traje de Erika es negro, su corsé es transparente y la diminuta tanga apenas si cubre su delicada entrepierna. Las medias negras transparentes le llegan a la mitad de sus muslos y están adheridas al cuerpo del traje por medio de dos delgadas tiras en cada una de las piernas. Se ve muy, pero muy sexy con los tacones negros, el antifaz y las trenzas. Me pongo de pie para besar a Erika. Aquí le volvemos a su bebé, señor Ladies Night, me dice coqueta Andrea. Cuídala, porque si no, nos la llevamos, me dice Gloria acariciándome la cara. Estás muy bella, le digo a Erika visiblemente impresionada. Me siento muy rara con esto, Rodri. Nunca me había puesto algo así. Me murmura abrazándome y con pena. Pues lo vas a tener que hacer más a menudo, le digo sonriendo. Comienza a sonar un merengue. Sigo amándote de Carlos Alfredo. La aprieto contra mi cuerpo y comienzo a bailar con ella. Bonita, este es uno de mis merengues favoritos, le confieso. Hace mucho tiempo que no lo escuchaba. La beso suavemente mientras nuestros cuerpos comienzan a moverse con una deliciosa suavidad y al ritmo de la música. Muchas parejas enseguida nos imitan y comienzan a bailar al lado nuestro. Me gusta el aroma que tiene tu piel. Me gusta entregarme tu fuego y arder. No te detengas. No, 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 no te detengas. Sigue haciéndome el amor. Quiero sentirte otra vez. Escuchamos que así dice la canción y nos apretamos más el uno al otro. Rodri, todas las mujeres aquí son muy bonitas, pero los hombres no lo son tanto, se ríe. ¿En serio? ¿Ya te fijaste bien? Le pregunto sonriendo. Bueno, de pronto aquel que está allá, el del antifaz blanco, se ve como guapo, me dice, y se ríe. Pero me gustas más tú y me estampa un tierno beso. cuando termina la canción nos sentamos con las dos parejas, bebemos whisky, nos reímos, nos relajamos y terminamos bailando e intercambiando nuestras parejas. Me complace que abunda el merengue. Descubro que la razón es porque Fernando es de Bogotá. Bonita, espérame un momento, voy a llamar al club para ver cómo está todo allá. Le digo a Erika, me pongo de pie y me dirijo a la zona donde está el bar, justo al lado del DJ. Mientras me comunico, veo que sobre el inmenso mesón hay todo lo que se quiera, condones, pastillas potenciadoras, pasabocas de todo tipo y licor en abundancia como para bañar una recua de caballos. Confirmo que todo está en orden en Ladies Night y que el club está lleno. Entonces me dicen que Jorge quiere hablar conmigo. Hola Jorge, ¿qué fue? le pregunto. Rodri, ¿a que no adivinas quién vino a celebrar su despedida? No, no sé quién, le pregunto sin mucha curiosidad. La monita con la que te me quedo en silencio unos segundos. ¿Y qué le dijeron? le pregunto. Que tenías un compromiso. ¿Quieres que le diga algo? le pregunta. No, Jorge, no le digas nada. Me quedo callado unos segundos. Jorge, ¿sí, jefe? Háganla sentir muy bien. Consiéntanla, le digo. Cuente con eso, jefe. Cuelgo y observo cómo Erika conversa amenamente con Andrea y Gloria. Me sonrío. Me sirvo un trago doble de whisky y me lo bebo de un solo sorbo. A mi lado se hace el sujeto del antifaz blanco que llamó la atención de Erika. Está con su pareja, una mujer agradable también que luce un traje blanco y una máscara blanca. Converso unos minutos con los dos y luego regreso donde se encuentra Erika y recibe Erika visiblemente emocionada. Qué chévere y bonita, le digo. La beso y la saco a bailar. Suena Procura Coquetearme Más de Chichi Peralta. Me dejo llevar por el ritmo, por el movimiento de su sensual y delgado cuerpo. Pongo mi mente en blanco. Rodri, todo esto es muy loco, me murmura al La miro a los ojos y le susurro. Serendipia. Erika me abraza con fuerza y comienza a besarme. Termina el disco y nos sentamos. Enseguida nos damos cuenta de que el show va a comenzar. Todas las parejas se ponen de pie y rodean la piscina. Mientras bailaba con Erika acomodaron una tarima en medio de la alberga. Sobre ella han ubicado un gran colchón cubierto con un tendido de color rojo intenso y han encendido varias antorchas alrededor de la piscina. Escucho que comienzan a sonar unos tambores tribales y entonces veo aparecer a dos hombres morenos con antifaces blancos. Son altos, acuerpados y están completamente desnudos con sus penes vigorosamente erguidos. Los morenos se acercan a las mujeres quienes con la complacencia de sus parejas comienzan a acariciar y a tocar sus sateléticos cuerpos. Incluso veo como ellas sujetan, acarician y agarran los inmensos miembros. Me ubico entonces detrás de Erika y la rodeo con mis brazos. Uno de los morenos se acerca, le toma la mano y se la pone en su fornido pecho. Erika gira hacia mí su rostro y me mira. Yo le sonrío y le hago un gesto para que continúe. Entonces ella desciende su mano por los marcados abdominales y agarra finalmente el prominente falo. Lo acaricia y menea unos instantes. El hombre se aparta de Erika y repite el acto con gloria que está a nuestro lado. Erika se voltea, se ríe, traviesa y me besa. El sonido de los tambores es místico, casi que hipnótico y está generando un arrobamiento muy sexual entre todos los presentes. Entonces observo cómo los dos hombres se acercan a Andrea, la levantan en brazos e ingresan con ella en la piscina. La llevan levantada para que no se mueve. La sitúan con cuidado sobre el colchón que está en medio de la alberca y se suben los dos en él. El sonido de los tambores continúa rítmicamente. Andrea se pone de pie y los dos hombres la desnudan completamente. Erika contempla todo boquiabierta y casi que sin pestañear. Yo la miro sonriendo. Entonces sin ningún recato los dos hombres comienzan a tener sexo de manera salvaje con Andrea. Andrea es ninfómana, me susurra Eduardo al oído. Fernando tiene que darle gusto una vez por semana, añade riendo y se toma un trago de whisky. Alzo mis cejas asombrado. Mientras los dos hombres ejecutan con Andrea todas las poses ávidas y por haber, las parejas que están alrededor de la piscina comienzan a interactuar entre sí. Vemos cómo se desnudan unos y otros. La seducción es la reina. Ahora, al ritmo constante de los tambores. Rodri, todo esto es alucinante, me murmura Erika respirando agitada. Busca mi mano y se la lleva a la entrepierna. Continúo abrazándola de espaldas de espaldas. Bonita, hay dos opciones, le susurro besándola en el cuello mientras observamos cómo ahora el show se desarrolla también en todo nuestro alrededor. ¿Cuáles son? Me pregunta respirando agitada mientras aprieto su vulva. Una es ir a una habitación a la que tenemos que entrar completamente desnudos. ahí hay una gran cama, las parejas tienen sexo ahí y se tocan entre ellas. Es una orgía, le digo. Erika se muerde el labio inferior y respira profundo. Y la otra me interroga llevando mi otra mano a sus senos. Subir a una habitación y darte una sorpresa, le murmuro. Erika se voltea y me abraza. Rodri, tus sorpresas son miedosas, ríe coqueta. Esta no, le contesto sonriendo. Respira profundo, me besa con pasión unos segundos. Entonces separa sus labios de los míos y me mira a través del antifaz con sus hermosos ojos negros y largas pestañas. Acerca sus labios a mi oído y me susurra con deliciosa sensualidad. Sorpréndeme. Si te ha gustado este capítulo, dale like a este video. Es un aporte muy importante para que se conozca mi serie. Si deseas leer los libros, recuerda que los puedes conseguir en la tienda de Amazon en el link que aparece en este video. No olvides suscribirte a este canal para que te enteres cuando publico el próximo capítulo. Lo puedes hacer fácilmente dándole clic al círculo que aparece en estos momentos. Ah, y por favor recomienda mi serie con tus amigos. Gracias. Se despide de ti Rodrigo